Disney y Pixar anunciaron el regreso de Toy Story, Los Increíbles, Frozen, Avatar, Sotopia, Lilo y Steve y muchas más noticias que a nosotros los niños, a nosotros los adultos ya vejetos, nos emocionan porque es que han pasado casi 30 años de que conocimos a Buzz y a Goody, y regresan estos juguetes luchando contra la tecnología que entretiene a los niños de hoy. Un tema con mucho potencial y que me encanta porque de ahí vemos padres que ya ni les ponen atención. Toy Story 5 se estrenará el 18 de junio de 2026. Solo con un clip vimos unos pocos segundos del primer vistazo de Lilo y Stitch, la nueva versión con personajes de carne y huesos. Se ve espectacular, me intriga porque siendo uno de los mejores éxitos animados de las últimas décadas, wow. La película ganadora del Oscar, Sotopia, revela un nuevo personaje, la serpiente Gary, para su secuela. La película estaría llegando el 26 de noviembre de 2025. Tras el éxito taquillero de Intensamente 2, en 2025 llegará a Disney Plus Dream Productions, una serie sobre el estudio dentro de la mente de Riley. Otra gran sorpresa fue Frozen 3, otro exitazo que llegaría en 2027. Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan no se enamoraron en Un Viernes de Locos. Su secuela se llamará Freak Your Friday. Uff, la espero con ansias porque es de las películas que más he visto y ver a este par de nuevo, candela. Avatar Fuego y Ceniza será el título de la tercera parte, cuya producción sigue actualmente en Nueva Zelanda. 18 de diciembre de 2025 sería su estrena. La superfamilia favorita regresa. Los increíbles 3 está oficialmente en proceso de desarrollo. ¿A ustedes cuál anuncio les generó más emoción, expectativas y ganas por esperar? Déjenos saber en los comentarios.